Y con sabor pa' la comarca, compa coquis, compa la baila, goza Enseñame tu tanga mami, enséñame que hace un poquito Quiero saber que color es el que lleva a ser tu calzoncito Enseñame tu tanga mami, enséñame que hace un poquito Quiero saber que color es el que lleva a ser tu calzoncito Enseñame tu tanga mami, enséñame que hace un poquito Quiero saber que color es el que lleva a ser tu calzoncito Enseñame tu tanga mami, enséñame que hace un poquito Quiero saber que color es el que lleva a ser tu calzoncito Se ve varios tamaños y diferentes colores Hay para todos los gustos y también hay para los hombres Enseñame tu tanga mami, enséñame que hace un poquito Quiero saber que color es el que lleva a ser tu calzoncito Quiero que me enseñes mami, este rico gallito Para así poderte ver este color de tu pedacito Si trajeron su tanga al baile, váyanse la acomodando Que ya llegó esta cumbia que los reyes la vienen tocando Enseñame tu tanga mami, enséñame que hace un poquito Quiero saber que color es el que lleva a ser tu calzoncito Se ve varios tamaños y diferentes colores Hay para todos los gustos y también hay para los hombres Quiero saber que color es el que lleva a ser tu calzoncito